Buenas tardes, hoy vamos a presentar el Issue 183 de Hostos, que es el Artclubs Archive 92. Hasta el momento estuvimos trabajando en lo mismo, o sea, aquí estamos Carmen y Oriente, vamos a hablar de las actualizaciones de Hostos. Directamente al diseño de la propuesta, una de las cosas que se cambiaron fue que la escalera es una escalera en L, pero aparte de también, en vez de tener 19 escalones, hemos aumentado los escalones a 21 escalones para llegar a la altura necesaria, para llegar al piso de la cocina y de la habitación. Entonces, eso alargó un poco el segundo tramo de la escalera. También se está considerando extender un poco lo que es el anexo hasta esta columna, que se encuentra aquí, para darle un espacio de entrada más amplio a la red residencial. Luego, en el segundo nivel, se dejó la cocina abierta del área residencial, y lo que era la cocina anterior se va a convertir en almacén, dejando las salidas y los suministros necesarios. Luego aquí, en la entrada, la recepción, esto fue una idea, pero realmente la clienta produjo como lo teníamos anteriormente. Entonces, era llegar a una plataforma y luego una entrada hacia la residencia, más directa, pero también dejando como un área de vestíbulo más amplia. En cuanto a las redes, ya esto lo hablamos la semana pasada, entonces él va a hacer un briefing de los nuevos interiores que tenemos. Bueno, básicamente estructural, hicimos una apertura para colocar un mueble que es con dos caras, un counter para información de las actividades que se van a generar allí. El counter es un counter alto, básicamente con una puerta y con acceso a ambos salones. Siguiente. Este es del salón uno, hacia la entrada a la residencia, y el arco también que se dejará visto, o sea, se entrará por allí también. Esto es una propuesta. Aquí tienes las dos opciones para que tú puedas aplicarlas. Ok, bueno, en esta propuesta de Coffee Shop, o sea, hicimos una especie de grid con diferentes espacios, pero que las cajitas de colores sean como de acrílico y se puedan colocar un bizcocho o algo para que estén tapados. Eso es parte de la propuesta. Y colocar lo que es una cafetera eléctrica, unas máquinas de esa, como está colocado en el dibujo, ahí en el fondo. Entonces, la otra propuesta es más tradicional porque tiene un tope en piedra y un área donde se ve y varias puertas, tres puertas en la parte inferior, en color madera, y arriba es prácticamente una caja con unas puertas en vidrio o, ¿cómo se llama el plástico otra vez? Esa parte. O pléxico. Exacto. Con la maquinaria para generar los cafés y la disposición de bizcocho, cualquier cosa comestible se puede estar visto en esa vitrina. Con relación al techo, tomando de referencia algunos aspectos, queremos proponer la recolección del agua levantando el techo en el centro para que por vía de un caño en las orillas se pueda recolectar el agua. Esta estructura sería en aluminio con acrílico en el tope para evitar que entre el agua al patio. Este es otra vista también y se sostiene de las cuatro paredes de su alrededor. Se sostendrían. Estas son las actualizaciones de la semana. Estaremos haciendo unos arreglos que se conversaron a la reunión de hoy, pero eso es por el único. Carmen, te voy a poner aquí. Uno de los trabajos que se estuvo haciendo en el plano también fue actualizando detalles del posto a partir de un levantamiento fotográfico que Carmen llevó a cabo en la propiedad. Entonces, si quiere hablar. Sí, bueno, se estuvieron rectificando unas medidas, como lo comentó mi compañera Isa, en la propiedad. Más que nada porque están verificando las intervenciones que se realizarían en ese espacio, que sería el arco y este umbral que hay de un lado al otro del arco. Entonces, más que nada para verificar alturas, niveles de piso, como es un área que práctica, o sea, muy importante para el proyecto, ya que se encuentra emplazada la escalera en el que se dio en un principio. Entonces, realizamos este tipo de levantamiento junto con la fotografía para también, para hacerle entender para nosotros, por supuesto, para que quede plasmado y puedan otras personas utilizar en un futuro, y también para presentarlas a la gente y él también esté al tanto de, bueno, de las situaciones que hay en la propiedad. Aún está pendiente hacer dibujos más detallados de este espacio y tomar unas medidas que nos hacen falta. Esto se realizará más adelante. Y eso, vamos a hacer la actualización. Gracias. Gracias. Gracias.